Tú dices que Félix Grullón unifica más. Félix Grullón es el candidato ideal para el municipio de Santo Domingo. No, no, puede ser el candidato ideal, al igual que Aracena. Ahora, divide a los de Luis. ¿Por qué tú dices, según tú, que divide? Oh, hermano. ¿Por qué? Porque ¿quién va a apoyar a Aracena? La estructura completa de Radame González. ¿Y Aracena tiene el peso político que tiene Félix Grullón? ¿Cuál es la posición de Aracena en el PRM? Diputado de la República. No, dentro del PRM, no me hable de diputado. Hermano. Debáteme a mí. Debáteme a mí. Escúchame, debáteme a mí. Escúcheme. Dígame qué posición tiene que decir de Santo Domingo. Debátame a mí algo. ¿Qué tú quieres que te debatas? Yo le dije a usted que él creaba la unidad porque está dividiendo. Maquiavelo, dije, divide y triunfa. Y se está dividiendo y se va a seguir. Ese es tu punto de vista. Ah, pero ¿y qué yo dije? Revisa el comentario. Y te dije que no comparto tu comentario. Te lo respeto, pero no te lo comparto. Ajá. Ninguno de los dos tienen pesos políticos actualmente. ¿Por qué? Para comparar los pesos funcionarios. Pero Isidro Santo... Un funcionario. Isidro Santo Camilo fue presidente del PRM antes de que... Fue, que no es. Ah, y Feli Grullón es... Es vicepresidente del PRM. Por si tú no lo sabes. Un vicepresidente no es presidente. ¿Qué no es él? Un vicepresidente no es presidente, hermano. Ese es uno de los cargos ejecutivos más altos de la dirección política. Pregúntale a cualquier muchachito por ahí. Mijo, ¿qué tú quieres ser cuando crees que hay? Ninguno te va a decir. Yo quiero ser vicepresidente. Nadie quiere ser vicepresidente. Papá me va avanzando. Papá me va avanzando. Por último, para irnos a la pausa.